El gobierno de la república inauguró el plan cuadrante de seguridad, esto en el antiguo Guatemala, con el fin de mejorar la seguridad ciudadana. El plan cuadrante ya está en el antiguo Guatemala. El presidente Otto Pérez Molina, junto con el ministro de gobernación, Mauricio López Bonilla, inauguraron este plan, que consiste en que los agentes de la Policía Nacional Civil patrullen a pie las calles del antiguo Guatemala. Se tiene previsto un acercamiento de la policía con la población, ya que los agentes visitarán viviendas y negocios, y hablarán con los turistas para que se sientan más confiados. Hoy vemos acá, en este plan piloto de la antigua, la confluencia de dos aspectos que son importantes en materia de seguridad. Uno es el aspecto de la seguridad ciudadana, que se provee a través de la participación de la ciudadanía. Por eso es seguridad ciudadana, entendiendo la seguridad como el esquema de protección en contra de todas las amenazas que le puedan afectar a las personas en su integridad, a la de sus bienes, a la de su familia. Esto es importante por cuanto lo primero que hicimos fue que el tercer viceministerio, que en ese momento estaba nombrado como de apoyo comunitario, se convirtiera en el viceministerio de prevención de la violencia y del delito. ¿Por qué es importante este tema? Porque no estamos acostumbrados en Guatemala a hablar de prevención. Y bien dice el dicho que más vale prevenir que lamentar, pero a nosotros nos gusta lamentar, quejarnos de que estamos en situaciones complicadas y de que nada sirve, de que nada funciona, y nos gusta hacernos las víctimas siempre. Aquí lo que necesitamos en la prevención es la acción permanente del ciudadano comprometido con su familia, con la comunidad, con la ciudad, con el municipio y con el país.